Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a la clase de tecnología. El día de hoy vamos a trabajar en el programa de Excel. Para ello lo vamos a abrir presionando la tecla Windows más R y se nos abre la ventana de ejecutar. Acá vamos a escribir Excel y le vamos a dar clic en aceptar o simplemente le damos enter, ¿verdad? Es lo mismo. Acá vamos a darle maximizar si le llegara a salir así. Vamos a darle clic aquí donde dice libro en blanco y ya tenemos nuestra hoja de trabajo. Como el día de hoy vamos a trabajar con operaciones matemáticas, para ello debemos ingresar nuestros datos. Entonces vamos a crear nuestra tabla de datos, escribiendo número, producto, nuestro detalle de producto, nuestro precio por unidad, nuestra cantidad, nuestro total parcial, que más adelante ustedes se darán cuenta que será este total parcial va a salir de multiplicar el precio por unidad por la cantidad. Luego vamos a agregar acá un descuento de un 4.5%. Para los que no saben cómo sacar el porcentaje es chip 5. Luego tenemos nuestro total final. Ahora sí vamos a ingresar nuestros datos. Vamos a trabajar con 15 datos ahorita. Entonces, para no estar colocando todos los números, ¿verdad? Solo vamos a seleccionar estos dos. Y ustedes observan este puntito verde que aparece acá. Movemos el puntero para allá y vamos a llegar hasta 15, ¿verdad? Como ya estamos hasta 15, soltamos nuestro puntero. Y ahora sí escribimos... Nuestro primer producto será tijera escolar. FASTA de 5. Dentro de paréntesis, que sería para sacar el paréntesis es CHIFT 8 y CHIFT 9, 480. Luego escribo el precio. El precio es de 7 quetzales con 50 centavos. La cantidad que vamos a utilizar... Van a ser 10. Y ya vamos a sacar estos datos. Y así vamos a hacer con todos, ¿verdad? Vamos a escribir todos nuestros productos. Cuando ya tengamos escritos nuestros productos, vamos a agregar nuestro signo monetario. Por favor, antes de escribir todas las cantidades, verifiquen con un signo monetario si sus cantidades están bien escritas. ¿Por qué? Porque si sus cantidades están mal escritas, es decir, si su teclado está en inglés, va a aceptar el punto como que fuera coma. Y si está en español, pues habría que colocar el punto. Para ello yo les recomiendo que si ustedes tienen teclado numérico, utilicen siempre su teclado numérico. Y si no, pues van a tener que hacer lo que voy a hacer ahorita. Entonces, voy a seleccionar en este caso un producto. Voy a ir a formato de celda. Le voy a dar acá donde dice moneda y vamos a seleccionar Cuba Español Guatemala. Ya, por aquí está. Yo sé que a un principio les va a costar un poquito ubicarlo, pero ya conforme uno va agarrando en práctica, pues ya más o menos sabe por dónde va quedando y le damos a aceptar. Si se dan cuenta, no hay ningún problema. Me colocó el signo de Quetzal. Pero si yo coloco el punto en este caso, miren, no me aparece. Me da un error. Entonces, cuando yo quiera hacer una operación, me va a dar valor. Entonces, por favor, verifiquen eso antes. Voy a colocarle todo el signo monetario a esto. Le vamos a dar clic derecho, formato de celdas, moneda, Cuba Español Guatemala, ya más o menos sabemos por dónde. Ya nos pasamos. Ya nos pasamos. Aquí está. Le damos Cuba Español, le damos acá y le damos a aceptar. Entonces, ya tenemos ahí las cantidades. Aquí vamos a tener 10. Vamos a comprar 5. Aquí vamos a comprar 24. Bueno, acá venimos con nuestra primera operación. Ahora, para nuestro total parcial, vamos a multiplicar lo que es nuestro precio por unidad, por la cantidad. Para ello vamos a colocar el igual, que el igual se saca con chip 0. Hay dos formas de hacerlo. Bueno, la primera es, si es obligatorio colocar el paréntesis, cuando voy a hacer varias operaciones matemáticas, porque ustedes ya saben qué significa, ¿verdad?, el corchete, el paréntesis. Entonces, pero en este caso, como solo es una multiplicación, no importa, ¿verdad? Entonces, solo le voy a dar clic acá, coloco el asterisco que va a ser el por, y le doy clic en la otra cantidad, ¿verdad? Y ya me aparece el resultado. Y eso lo voy a hacer con todo. Repito, chip 0, le doy clic al precio por unidad, luego coloco mi asterisco, que significa por, ¿verdad? Selecciono la cantidad y le doy Enter. Así voy a hacer con todo, ¿verdad? Con todo vamos a hacer así. Repito, chip 0, selecciono el precio por unidad, luego selecciono, escribo el asterisco, selecciono la cantidad, y le doy Enter. Bueno, ahora, acá si ustedes se dan cuenta, tengo un descuento del 4.5%, pero no me aparece. Para que me aparezca, voy a seleccionar acá, le voy a dar clic derecho, formato de celdas, alineación, ajustar texto, y le voy a dar a aceptar. Entonces ya me sale ahí el porcentaje. Este descuento, que está acá, se lo voy a sacar al total parcial. Entonces, coloco, chip 0, selecciono el total parcial, coloco el asterisco, 4.5, shift porcentaje, y ya me tira, un valor, chip 0, selecciono el total parcial, coloco el asterisco, que es por, 4.5%, enter, y así lo voy a hacer en todo, ¿verdad? Chip 0 para el igual, selecciono la cantidad, coloco el asterisco, 4.5%, enter. Bueno, ahora el total final, ¿cómo voy a obtener el total final? El total final, lo voy a obtener, de, el total parcial, menos, el descuento. ¿Por qué menos? Es lo mismo, ¿verdad? Si alguien de ustedes, va a una, cafetería, o una tienda, compran, tres coca colas, las coca colas, normalmente valen, cinco cachales, pero les dicen, bueno, tenemos un descuento de, del 10%, entonces, les van a quitar 50 centavos, ¿verdad? Cada coca cola, y así es como vamos a ir haciendo esto. Entonces, la misma palabra nos dice, descuento, ¿verdad? Descontar, quitar, entonces, cero, total parcial, menos, el descuento, y así, voy a obtener mi resultado. Solo a manera de repaso, porque esto ya lo vimos, para colocarle la tabla, entonces, solo voy a seleccionar todo esto, voy a seleccionar, este rango, el rango que va de, B3, A, y 18, y me voy a ir acá, ¿verdad? Y le voy a dar, todos los bordes. Entonces, vamos a trabajar, el día de hoy, con lo que es, multiplicación, porcentaje, y resta. Yo les voy a enviar el archivo, para que ustedes lo puedan, terminar, o le puedan hacer una modificación ahí, y de ahí me lo van a enviar, por correo electrónico, yo les estaré enviando ahí, la indicación también, en el documento, a qué correo electrónico, me lo deben enviar, por favor, siempre que estén trabajando, un archivo, acostúmense, a guardarlo, con, su nombre, o, si, su nombre, y la fecha, ¿verdad? En asunto, cuando me envíen, siempre, por favor, adjunten, tarea, y la fecha, entonces, para que, ahí, llevemos un registro, de, cuando están entregando, sus tareas, ¿verdad? Entonces, esto fue todo, por la clase del día de hoy, espero que, haya sido, fácil, ¿verdad? Espero que les haya agradado, cualquier duda, o cualquier comentario, pues estoy para servir. Feliz día, bendiciones. Feliz día,